Risas, actualidad, estupidez, nada que hacer, con Chiqui Aguayo y Juan Pablo López. Y científicamente llamado huerguero. Huerguero, huerguero, no, a mí esa hueá, bueno, primera vez que te escucho el huerguero, pero a mí me fastidia esa hueá del huerguero. No, si es una cosa de familia, tuviera ya mi mamá, mi mamá es seca. No podría almorzar a la otra mamá. De una comuna a la otra se escucha. No sé cómo desarrolló ese huerguerismo. Bueno, como que tienen un palante, hay gente que tiene un palante acá. Pero tú crees que no se puede evitar. Yo creo que sí. Se suena lo que te suena. Mira, mira, se puede. Pero nunca te ha sonado. Tú eres una persona que nació sin huerguero. Ah, pero tú sonó la lengua. Así. Hoy día, oye, demos la bienvenida que hoy día estamos con Robotón. ¿Cómo están, chiquillos? Robotón, ¿tú vas a asesorar el huerguero? También me carga esa cuestión. ¿Pero lo lográs irnos a hacerlo? Sí, trato de ser lo más silencioso posible. Oye. ¿Pero a ti hay algo que te molesta, por ejemplo, almorzando a una persona? El sorbeteo. ¿El sorbeteo? El sorbeteo de la sopa o del té no es una cosa que pueda soportar. Y hay gente que tú le decís, oye, pero no sorbetirlo. Es que está caliente. Como que hay gente que cree que las cosas calientes se pueden sorbetear. Sí. A mí sabe que no me molesta tanto el sorbeteo como el tema del huerguero. Porque hay personas que comen, ni siquiera algo líquido, comen arroyos en sonar en el huerguero. Podría estar dentro de esa categoría yo, lo siento. ¿Y la gente que se le da besito a los dedos? No, no me molesta eso. ¿En serio? Sí. No, y tengo hartos rubios que me molestan. Fue un problema sensorial. Sensorial. No tratado. Sí. Bueno, hay... O gente que hace así. No, antes había personas que hacían esto. Ay, sí. Y por qué hacían como están limpiando como un diente. Oye, Juan Pablo, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Todo bien? Estuvo súper bueno. Estuvo movido. Estuve dos shows en el Teatro Oriente. Maravillosos shows del público. Qué lindo el Teatro Oriente. Bueno, el jueves estuve teloneando ahí, abriendo el show de las primerizas. Lo pasé muy bien. Lo hiciste increíble, Juan Pablo. Por eso te agradecimos tanto al final. Sobre todo cuando terminó el show. Yo me voy entrando y digo, por la chucha, Juan Pablo, me va a odiar. Yo después termina el show, me voy porque yo estaba viendo el show. Si me hubiese llamado algo, no podía. No, no podía. Ah, estaba ahí atrás. No, pero por último hubierais saludado cuando yo fui a ver tu show. Tú me mencionaste y yo te levanté la mano. Claro, yo te mencioné. Pero no, si te habíamos agradecido. Y después me voy para atrás al camarín y la chica había salido del escenario y estaba así. Estaba así, pon las chuchas. Y estaba hablando sola, pon las chuchas. No, hombre, por Pablo. Pero te indemnizamos, te invitamos a comer, ¿viste? Sí, invitamos a comer al lado, su buena carnecita. Y Belvien estuve doble función en el Teatro Oriente. Maravilloso el público. Hoy aprovecho de pasarme a mí. Voy a estar en mi primer teatro en solitario. El 16 de noviembre voy a estar en el Teatro Oriente. Pueden comprar la entrada en chiquiaguayo.cl. Perfecto. Mi primera. ¿Cuántas funciones llevas ahí tú? Ahí, he estado todo el año. Más o menos, ¿cuántas funciones son? Son como, a ver, espérame, espérame, espérame. Pero en un promedio. Son como 24. ¿Cuándo grande quiero ser como tú? Voy por mi primera. Mi primer es Teatro Oriente. Por favor, no me dejen sola. Acompáñenme. Ya vieron a Juan Pablo. Véanme a mí, ¿por qué le cuesta? No, que mi gente se repite el show, se repite tres veces, así que... No, yo, impresionante la convocatoria, amigo. Te felicito, te felicito. Y el sábado nos fuimos a La Ligua, a un bar bacán. Me gusta ese bar. Sí. Una de buena terraza, tiene arbolitos, la gente lo pasa a La Raja. Ay, mira, le voy a pedir el dato a la Tere. Patio 785, se llama. Ya, bacán. Se pasa, bacán. Capacidad a 200 personas en una terraza, La Raja. Bueno, le voy a pedir el dato a la Tere y capaz que me vean en La Ligua. Oye, pasa tu aviso para Nueva York. A todas las personas que me fueron a ver a mí, al Broadway Comedy Club. Voy a estar yo el domingo 27. No queda nada, no queda nada. Y quedan todavía entradas para que, si tú vives en Nueva York o conoces a alguien, en una comedia en español, por supuesto, que yo en inglés no te manejo. Que me ha preguntado la gente y me gusta. Me encantaría decir algún día lo voy a hacer bilingüe, pero en este caso no. Es una comedia en español, en chileno. Así que toda la gente que vive en Nueva York, tú que conoces a alguien, dile, oye, va a estar La Chica de Guayo el domingo 27. Única función. No hay ninguna posibilidad que haga otra porque me voy. Básicamente voy a estar dos días en Nueva York. Tienes que volver a tu casa en Chica de Guayo. Exacto, sí. Vienes de Toronto, del Festival Latino. Comedy. Americano. Latin Comedy Fest. Latin Comedy Fest. Que Juan Pablo, él tiene un altar. Tiene un altar a ti porque el año pasado creo que toda la gente la llevaste tú. Así que esperemos que este año se repita. Bueno, hartos chilenos. Y hartos chilenos me vayan a ver a mí. ¡Sachadi! Yo voy a decir. Y no se escucha nada. Voy a seguir de largo. Te digo el tiro que lleva chistes preparados porque todos los comediantes nos agarran para el huevo como hablamos los chilenos. Ah, ya. Que no nos entienden, que hablamos así como si hubo y nos imitan como hablamos. ¡Aquí te voy a ir a roto! No, 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 no. Entre Sidney y Tokio se convirtió en un caos cuando por error exhibieron una película para adultos con niños a bordo del avión. Pero seguramente el avión era precario porque no, era como un bus. Claro. Se confundieron, era como un bus a San Antonio. Porque por lo general en los aviones uno escoge una película. Pero este era como un bus que volaba y la película de hoy es Garganta Profunda. Claro. El crucero del amor pero en versión porno. ¿Tú viste, Robotín, el crucero del amor en versión porno? No, 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 no. Yo, bueno, la primera vez que vi una porno, tenía como 12 años, como entre 15, entre amiga y amigo, en un departamento una amiga, y era el crucero del amor. VHS. Y tenía trama porque con las películas porno no tienen trama. Es como que llegar a la... Bueno, ¿tú viste el crucero del amor no porno? Sí, no creo que me acuerde pero la vi, la vi, la vi. Ah, bueno, el crucero del amor no porno. ¿Tú viste el crucero del amor? ¿Con Tattoo? ¿Es el con Tattoo? Es una serie. ¿Es el con Tattoo? Sí. ¿El avión, el avión? No, pues no. ¿Cuál es esa? No, esa otra. Ah, esa es la isla de las patrillas. Ya, perfecto. Ya, siempre las confundo ya. El crucero del amor era un crucero que... ¿Solteros? No necesariamente. Era un crucero, todo lo que pasaba en un crucero. Ya. En esa época. Pero después hicieron... ¿Nunca había un crucero? ¿Nunca había un crucero? Pero ahora voy a ir. No, pero es bien flight ir al crucero igual. No sé si es flight, pero es algo que va bien para gente más mayor. Pero yo ya me considero una persona mayor, así que ya estoy capacitada. No sé, güey. Yo creo que me tiraría... Me imagino puro abuelito. Yo el segundo día me tiraría del crucero para abajo, güey. Pero ahí uno al inclusive debe ser como eso. Sí, puta, no me gusta mucho. A mí me gusta más la ciudad. Ya. Las torres. Las torres del Paine. La naturaleza, las torres. No, me gusta más la ciudad, el taco, las bocinas. Ya, no nos desvíemos de tu historia con el porno. Entonces, la primera película que vi fue El crucero del amor. Una película porno es donde iba un crucero, un crucero del amor, y resulta que... Todos culiando. Aparte, aparte. En cada pieza había una atracción. Sí, aparte, todos culiando de la hueá. Y, de repente, este crucero es atacado por un barco pirata. Ya. Y se suben los piratas. Se bajan todos los piratas en pelota. Se culian a todo el mundo. No era para robar, era para culianas. No tenían espada. No tenían ni la hueá acá, ¿no? Se metieron a culiando. Angelota. Esto estoy diciendo que si uno buscara la trama de la película, porno no tiene todo tan inverosímil. Es como, ya saca tu hueá. Sí, se culiaron al capitán, se culiaron a todo, hueá. Estaban todos callados mirando. Alguien comentaba algo que veía entre 15. Estábamos cagados en la risa, hueá. ¿Por qué? Porque, mira, ahí llegaron los piratas. Los piratas. Pues es que yo creo que esto tiene que haber sido que, como viste, que a veces ponen imágenes, a veces como de, no sé, como del país, cuando se ponen todas las pantallas a ver lo mismo. Ahí se tiene que haber proyectado la película porno, po. Sí, por la... Entonces los niños tienen que haber dicho, ¡ay, ay, 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 ay! Como cuando te tiran el video de seguridad. Claro, como eso. El cinturón, te digo, así, se lo sacan. El salvavíos lo pueden... Yo digo, mira, si se equivocan en eso, capaz que se equivoquen a apretar la palanca. Claro. Oye, pero, ¿sabes qué? Igual yo siempre, nunca he viajado en primera. Yo no he tenido esa oportunidad. Y paso por primera y digo como, ¡ay, algún día! Pero después, digo, es tan caro que, digo, puta, esa plata, no sé, te alcanza para quedarte dos días más al destino que va. Y no sé, siempre como que no vale la pena para mí. Yo creo que una sola vez he viajado en primera. Sí. Pero fue un cueazo porque uno de repente postula... Ah, sí, al upgrade. Al upgrade, ¿cachai? Y me lo gané y me fui en primera, en primera, bueno, acostado. ¿Y vale la pena? Vale la pena. Puta. No, no, ¿sabes qué? Vale la pena. Vale la pena. Porque los viajes son, de repente, son muy largos. Largos, po. Entonces, doce horas, no sé, y se agradece ir cómodo, bueno, poder no tener un buen pegado al lado. Sí, es que yo para qué te digo, yo no es que a mí el alpacio me alcanza, pero no es como ir acostado. O sea, a mí no me molestan las piernas, porque con el pedacito de pierna que tengo... Antes los vuelos largos habían buenos asientos. Sí, po. Bueno, eso es lo que quiero decir, que estamos todos tan encima que en el último vuelo que tuve, nosotros teníamos los tres del medio, pero los que estaban a este lago apagaron las luces para dormir y los tres hueones viendo tele. Entonces la luz te llegaba como... y no era una película porno, pero era una película bien hot la que estaba viendo el caballero. Antes los... algunos asientos de los costados eran de dos, ahora son tres. Sí, tres. Tres, tres y tres, como el que más he viajado yo. Tres, cuatro, tres. Sí, son los más grandes. Tres, cuatro y tres. No, yo tres, cuatro y tres no he andado, he andado en tres, tres, tres. Tres, 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 ya. Porque a lo mejor no he ido tan lejos, pero igual he visto harto TikTok como gente muy grande, que en realidad... Y mira, yo siempre me fijo si la persona de atrás es muy grande, porque igual uno debería tener asegurado poder echarse para atrás, pero si yo veo que la persona de atrás es un gigantón, intentaría de repente no reclinarme. Entonces yo siempre como que voy como de a poquito, porque he visto a unos hueones que te hacen así. ¿Y qué así? Oye, yo igual diría como, disculpe, si hay que pensar que uno se podía, como estaba la hueá. No, o sea, no me agarraría con alguien arriba del avión, pero... Yo me pude muy iluso porque yo de repente estoy sentado y veo entrando a la gente de primera clase y le digo a la azafata, le sobra. Y de repente te quedan mirando así, si cierran las puertas y nadie se sube y queda uno por ahí, no le sobra uno por ahí y la azafata te mira así como... ¿Usted es estúpido? ¿Imbécil? Ándate al baño, imbécil. Bueno, en fin. ¿Pero cosas que pasan en los aviones? ¿Te ha pasado algo a ti muy raro en un vuelo? No, mira, cuando la madre era más chiquitita, como que la gente igual pone cara de... Ay, qué lata, nos tocó un niño al lado, ¿cachai? Como que encuentro que hay gente que lo tenta disimular, pero como que te vas mirando, te vas mirando, te vas acercando, acercando, acercando. Yo mismo lo digo, pero lo digo como alta. ¿En serio? Pero yo creo que más sufre la persona que está delante, porque yo igual soy más consciente, entonces yo veo que cuando están guiando mucho con la bandeja, le digo, ya córta, hay una persona delante. Pero hay veces que los niños son medio incontrolables, entonces cuando encuentran como el jueguito de subir la cuestión, de bajar la cuestión, la persona que está delante queda loca, po. Sí, a mí una vez un niñito, pues me venía pegando patatras, pero mal. Claro, porque es su juego, po. Y la abuela y la mamá que estaban al lado no les decían ni una abuela. Como son los niños ahora, nadie les dice nada. Sí, y yo me doy vuelta y le digo al niño, no me pegué patada. Ay, ño, ño, ño. Yo me pegué patada. No te pegué patada que tiene la espalda también. Qué amble de oro. Y la abuelita así. No sé qué buena estrategia. Pero me dejó de pagar patada. Buena estrategia, porque en realidad uno tiene que intentar la cosa como en buena. Lo que pasa es que siento que, yo sé que uno no tiene que hablarle a los niños, retar a un niño, jamás, ¿cachai? Uno tiene que hablarle a la mamá, decirle. Claro. Pero sentí que de repente decirle a la mamá. Era muy pesado. Oye, le podés decir al niño que no pegué la patada, que no pegué patada, ¿cachai? Es un niño, ¿cachai? Es muy, de repente, muy, se puede sentir, no sé, se puede malinterpretar, ¿cachai? Pero, de repente, usar la técnica así como, hola, Rizito, no le pegué patadita al tío. ¿Cachai qué puede ser mejor, creo? Es que hay gente que yo creo que de frente no cabe en esos asientos. Es como gente como de un 1,90, ¿cachai? No, ni cagando. No caben, entonces tú le echáis el asiento para atrás y te los cagáis. Pero yo creo que hay manera y manera de decirle, oye, puta, estoy muy apretado. Yo podría, yo podría, porque en realidad, a mí, insisto, que no me quedo tan apretado. Pero cada vez, ahora, la otra vez vi que están haciendo unos aviones segundo piso. O sea, no eran con segundo piso, sino que van unos abajo y van otros como en tu cabeza. Ah, sí, lo hace un estúpido. Sí, como que aprovechan el espacio de tu cabeza. Sí, de arriba. No, yo creo que un día me voy a dejar como las maletas. No sé, van a hacernos unos cubículos y van a tener un water ahí. ¿Para qué no te van a ir? Un día vamos a viajar en cápsula. Bueno, la cagó. Una cápsula parada, así. Así vamos a estar. O sea, es que va a juntar peso tras peso para empezar a viajar en primera. Cuando me vine de Berlín, me voy a seguir a una señora huiteando todo el vuelo, loco. ¿Pero de Berlín a España fuiste? No. ¿De España para acá? De España a Chile. 12 horas más o menos. Huitreando todas las... Pero no era porque se sentía mariana. Seguramente estaba enferma. No, pero en una bolsa. Ah, pero en el mismo asiento. En el mismo asiento. Así ya le pasaron bolsas. Ay, no. No, es que yo escuché ese mangano de vomitar. Qué terrible. ¿Y qué hiciste? Me puso el audífono. Cancelación de ruido. Después de 10 horas, cuando ya la vieja estaba deshidratada, pidieron por... Sabía un doctor. Sabía un doctor. ¿Ya había? Y llegó un doctor que yo era como... Yo no le tenía mucha fe. Es como el doctor de ambulancia y help. ¿Cachai? Pero además yo digo, ¿les pedirán algo? Porque si dicen, hay un doctor, yo diría yo. Nadie corrobora igual que tú seas doctor. Sí, además que uno puede llegar ahí y decir, bueno, ¿cuáles son sus síntomas? No, es que tengo náuseas. A ver, empiezo a tocar ahí. No, y ahora que tenés internet arriba de los aviones, podés buclear síntomas. Claro. Y lo único que le dijo el Wenya, ¿tome un poquito de agüita? Y siéntese. Y siéntese. Y tomé una bolsa. ¿Cachai? Y lo único que le dijo, qué mal le voy a decir. Ya, vamos... Siguiente noticia. Vamos al siguiente titular, muchachos. Joven británica hizo una compra en Shein y le llegó un escorpión chino venenoso vivo dentro del paquete. Me estáis hueviando. Es que no sé qué hago. ¿Y de dónde? ¿De dónde le llegó? ¿Escorpión chino? No, no creo que haya venido. Pero no sobrevivió a Santiago de Chile. Tiene que haber ido más cerca de China. Oye, pero ¿y se lo habrán mandado a propósito? No creo, porque yo creo que fue una... Los chinos quieren ser potencia. Pero desde China lo mandaron a su país. ¿Cuál es su país? A Reino Unido. A Reino Unido. ¿Reino Unido? Imagínate, te llega una araña de rincón. O mandaron a nosotros somos... Exportadores. Sí, una araña de rincón. Oye, pero qué terrible. Imagínate, abrí eso y yo salgo arrancando. Y un escorpión debe haber sido uno negro. Claro. Esos son como hueón... No, y tranquilito no haber salido de la bolsa. Ay, qué nervio. ¿Y qué le voy a reclamar a Chain? Geñón, ¿saben qué? Me llegó un... Le devuelvo el paquete. Me llegó un paquete. Le voy a pedir que me devuelvan el dinero. No sé, no. Ah, mandamos el logo del... ¿Cómo se llama? Oye, caché. De la prenda. ¿Tú compraste cosas en Chain, Aliexpress? No, no compro nada ni una hueá. A lo más he comprado en Amazon. Ah. Yo he comprado calitas y cosas en Aliexpress. Los juguetes niños... Oye, pero... Diez veces más barato. Ya. Pero ahora vamos a cagar porque van a pagar impuestos. Yo pagué. ¿Va a salir más barato y el almohol chino? ¿No se supone que habíamos firmado un tratado con Estados Unidos para que nos llegaran las hueás sin impuestos? ¿Con Amazon? La chica, guay. ¿Pero qué tiene que ver Estados Unidos con Aliexpress? Digo yo. Firmamos un tratado con Amazon. Mira, no veo lo gracioso de todo esto. ¿Pero cómo firmaron un tratado? Chile va a firmar un tratado con Amazon. No me parecía descabellado porque tenemos más relaciones con Amazon que con Estados Unidos. Con Estados Unidos, chica, guay. Ya. ¿Y qué pasó? Se supone. Nunca he comprado por Amazon. Un tratado de libre mercado. O sea, lo que hace Amazon es como asegurarte, entre comillas, que en el precio que te está cobrando va incluido la parte de la aduana. Pero se supone que cuando, no sé, yo hablo desde mi ignorancia también. No, que tanto te reí de mí. Pero nunca me imaginaría que Chile va a firmar un tratado con Amazon. Bueno, porque vea que tengo imaginación yo. No, se supone que el tratado de libre mercado es cuando uno compra y no paga impuestos de importación, ¿cachayo? Pero obviamente si soy usuario común y corriente, no eres un empresario, no eres un comerciante. El tema es que compré una weá en Amazon. ¿Qué? Uno Intercom. Eso Intercom para comunicarse en los teatros. Ah, eso atento Charlie, 10, 4. Juan Pablo saliendo, Juan Pablo saliendo. Sí. ¿Y para qué te compras? Un weón actuando y necesita Intercom. Aló, Juan Pablo está saliendo. No es por eso. Juan Pablo está entrando. No es por eso. Juan Pablo está cagando. Tienes 10 Intercom para un weón que está solo en el escenario. ¿Sabéis qué? No me cargas que me hagan bullying. Ya, pero libre mercado. ¿Para qué te compraste la Intercom? Porque lo necesito, chica güey. ¿Para qué? No tenéis WhatsApp. No tenéis WhatsApp. No sería más fácil que le dijera a Intercom. Estoy listo. Voy saliendo. Yo como satanía con Karim. Mi amor, estoy lista. No te voy a explicar mi proceso productivo. Ahora dime, dime. Dime, ahora cuando tiene el teatro vaya a saber. Mira. Mira, te voy a decir algo. Esos baruchos que andáis y no necesitáis nada, po. Claro, como ella ocupa todos mis técnicos, ocupa mi sonidista, ocupa mi iluminador, mi fotógrafa. Ocupa toda la hueá y llega al teatro y dice, ¿cómo lo hace con Pablo? Yo a llegar una hora antes. Llega una hora antes, actúan, no, porque está toda la hueá lista gracias a mí. Entonces, claro, obvio. De hecho, me voy a despertar a Intercom. ¿Y cuál era el punto? El punto es que... De comprarte a Intercom. Lo compramos a Intercom y dijimos, bueno, va a llegar, no me hay punto. En la página de Amazon no te dijeron, oye, ojo, que voy a pagar impuestos en la aduana. Una pregunta. Esos Intercom, ¿no estaban acá o estaban más baratos en Amazon? Ah, no existen acá ya. No existen acá. Entonces los compramos y resulta que después acá la empresa que te distribuye me dijeron, no, tienen que acercarse acá a la sucursal a pagar un impuesto como de 500 lucas. Me estáis hueveando. ¿Y era más caro que el Intercom? No, no, los Intercom valían, no sé, eran como 8 Intercom, un millón y medio, pero 500 lucas, casi un 33%. ¿Y qué hiciste? ¿Lo tuve que pagar o si no iba a perder la mercadería? Sí, pues, te los devuelven. Bueno, yo le podría dar un dato a la gente, que yo he ocupado. Pero no es que yo no quiera pagar impuestos, es que yo creo que tengo que ver con eso que decís tú del libre tratado. Entonces yo dije, si no soy el pleno del libre tratado, sé que yo he traído algunas cosas chiquititas por comparto mi maleta. Ah, ya. Entonces hay veces que tú, por ejemplo, eso, no sé qué tanto volumen es, porque es para cosas más chicas, porque si no te cobran mucho más caro. Entonces hay viajeros que tú le decís, le haces un presupuesto, cuánto pesa, cuánto es, te lo trae para acá. Es una empresa establecida, no sé si será legal o ilegal, pero la cosa es que ahí no pagas impuestos porque te lo trae una persona y tú lo vas a buscar a las oficinas de comparto mi maleta, tu maleta. Ah, mira. Que podrían ser nuestros oficiadores perfectamente, ya que le estoy haciendo esta mención. Mira, mira, buen dato, buen dato. Entonces sirve harto para electrónica de consumo. Por ejemplo, te compras un Mac, te lo traen, no sé, pues sin caja. Sin caja, obvio. Y pagáis un pequeño fee de lo que cuesta a la persona que te gusta. Yo he comprado relojes, he comprado lentes de sol. Ah, yo me compré el iMac. ¿Ya? Ese cuadrito chiquitito que sin la pantalla. ¿El iMac para el recorrido? Ah, es el, ya, el Mac Mini. El Mac Mini. ¿Ya? Era malo, dejémoslo mostrar. Me lo traje en la maleta, pero claro, si me lo traigo a Estados Unidos por Amazon. Pero, ¿por qué tenés que ser cueva? ¿Por qué no lo tenés que traer con caja ni nada, po? No, claro, me lo traje sin caja, sin nada. Como que era tuyo. Sí. Bueno, ya conté esa historia cuando fui a Tacna y la gente venía con las cosas puestas. Porque lo que es tuyo puesto no se puede revisar, ¿cachai? Bueno, entonces, ahí están los datos. Sí, si nos contaste tu hermoso viaje a Tacna. Oye, vamos con la próxima noticia. El siguiente dice, una monja de Italia fue detenida tras ser acusada del robo de joyas y objetos de oro valorados en 80.000 euros. Las alhajas fueron donadas por los fieles de varias parroquias de la zona. Oh, bueno, ¿qué se espera? Si todos sabemos que ahora, mira. Fueron donadas, pero ¿qué culpa tiene la...? Pero a la iglesia, po, no a... No a la monjita. No a la monjita. Ahora, ¿qué hace la iglesia con la plata? Con toda la plata que recibe. Ay, amigo. ¿Qué sé yo, po, me preguntáis a mí? Pensé que tenía ahí la respuesta. Así como, ay, amigo, ¿cómo no es saber? La weá, qué sé yo. Una institución tan cuestionada. Me imagino que harán cosas ahí todavía como está. Entiendo que alguna vez está destinado para hacer cosas para la iglesia y otras cosas para caridad, po. Pero ahora, ¿qué le va a hacer una auditoría a la parroquia de la esquina? Cero caridad. O sea, por ejemplo, el otro día, bueno, no sé, el otro día, hace un montón de años, mostraba los precios de las vestimentas de la oscura, de las monjas. Bueno, aprox, bueno, ocho palos andan encima del... ¿En serio? Sí, bueno. ¿Se viste en Prada? ¿Dónde? No, bueno. Es Gucci. Pero la capa, no, dos millones y medio. Pero además... El gorro de mierda, tres millones. ¿Gorro de mierda? Oye, pero es que la monjita... Además es que la monjita no se leyó los mandamientos. Hay uno que dice, no robarás. Yo creo que las monjas son las más precarias en vestimentas, pero los monjos... Sí, porque las monjitas andan siempre como de chalas, po. Sí, andan como de chalas y con un traje. Aunque son más bien de botas ellas. Hoy día traje chiste clásico. Oye, ¿y para qué se la habrá robado en realidad? ¿Qué habrá querido hacer la monjita con todas esas joyas? ¿Alhajas? Pero las vendió y quería tener plata, po. Son seres humanos, man. Son seres humanos. Si uno cree que de repente no tienen ambiciones, pero sí tienen ambiciones estas personas. Pero 81 millones de pesos igual es. Harta plata. Harta plata, sí, obvio. Pero se los dan a sus familias, los guardan, se comen su heladito. No, no sé. Bueno, ojalá que se investigue. Porque el obispo la acusó. ¡Oh! ¡Él! El obispo dijo, están pasando cosas raras aquí. Están pasando cosas raras, nadie me repartió nada acá. No me llegó mi cheque. ¿Tú alguna vez te has robado algo así como de...? ¿80 millones de pesos? Jamás. No, pero... ¿Algo donde tuviste miedo de haberlo hecho? Sí, una vez. Una vez me robé una toalla. Me robé una toalla, pero fue sin querer queriendo. O sea, sí, pero no. Mira, estaba comprando yo unas cosas en una tienda deportiva. Y después dije, no, no voy a comprar nada. Y la toalla se me quedó en la mano. Y yo salí. Cuando estaba afuera dije, oh, salí con la toalla. Y no me devolví y no la pagué. ¿En serio? La tengo hasta el día de hoy en la toalla. Pero he ido a comprar varias veces a tienda, no me da remordimiento. Y he comprado a harto también, pues. Mínimo que me regalen una toalla. Excelente. ¿Tú alguna vez te robaste algo? Sí, sí me he robado. No, no sé si... Creo que lo conté acá cuando me robé dos jugos en el... En un supermercado. Mira, todos los... Yo nunca confiaría en ningún curita y en ninguna monjita. Por muy tierno que se vean. Siento que... Que ya no me sorprende el tema del robo de la monjita. Porque igual... Ya se han robado tanta platita. La gente muy ingenua. ¿Tú donarías ir para la iglesia? Mira, mucho tiempo lo hice. Yo iba mucho a una iglesia que era de jóvenes. Y estaba bien comprometida. Y donaba 80 pesos, 90 pesos. Que era lo de la época. Habrán sido de ahora unos 80, 90 pesos. En moneda de hoy habrán sido unos 80, 90 pesos. Pero no, yo pasé mi época bien cercana a la iglesia. Como joven. Después de vivir Eje. Mira, yo fui... Scout. No, fui evangélico. Nah. Sí, fui evangélico. Fui bautista. ¿Pero cuál es la diferencia entre un evangélico y un católico? Lo que pasa es que, bueno, los católicos creen en la Virgen y en todos los santos. Sí. Los evangélicos no. Ah, ya. No... Solo en Dios. Solo en Dios y en Jesús. Ya. Perfecto. Bueno, deben haber otras diferencias más también que no me acuerdo. Pero, bueno, fui evangélico, fui bautista. Fui monmón. Fui tetío de Jehová. ¿Y ahora qué logré? Católico. Ah, me decían decir no soy nada. ¿Eres una persona católica? No. Fui católico, pero sabes que yo ya... Acaba de decir... Juan Pablo no se entiende. Lo que habla. Acaba de decir que no confiaría ni en un cubo, eres una monja y después dice... ¿Y tú querés? Soy católico. La sabía el domingo voy a misa. Pero espérate. No, no, pero lo que pasa es que estoy bautizado por la iglesia católica. Yo estoy bautizada, estoy confirmada, estoy... ¿Son esos nomás? La primera comunión. La primera comunión y la confirmación. Porque no me casé. ¿Y cómo se llama? Pero hoy día siento que yo creo. Creo en algo... Creo en Dios. Sí. ¿Y tú? Yo quiero creer porque realmente si no esto sería insoportable. Como... Sí. Cuando uno tiene... Yo tengo... Mira, una vez fui a México y me enamoré de la Virgen de Guadalupe. Entonces una vez una actriz dijo... Yo no creo en nada, pero soy guadalupera. Me gustó como... Y siempre tengo una guadalupe, una velita, la Virgen de Guadalupe. Cuando tengo algún... Algo que quiero pedir o algo que quiero celebrar, incluso le prendo una velita. A la Guadalupe, es cierto que la Guadalupe está conmigo siempre y creo en Dios. Lo que pasa es que no soy muy cercano a la iglesia. ¿Para qué te voy a decir? Ya. No, no, yo tampoco voy a la iglesia, nada. No. Pero agradezco. Yo creo que a nadie le interesa. Está igual que estamos hablando. Si por favor, vámonos a la otra. Eso sí. Nos pusimos hueones. Nos pusimos hueones. Ya. Vamos a la siguiente titular, muchachos. Star Wars ganó la batalla legal contra Star Wars y logró inscribirse en el Inapi. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, guacho! ¡Buenas, Star Wars! Oye, bien, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los gringos vienen aquí? A cohibirnos. Sí, hueón. Un país que está en el poto del mundo. Además, ¿qué daño le va a hacer a la mierda? ¿Qué daño le va a hacer? Igual que el Jordan 23. Al contrario, lo va a enaltecer. Jordan 23 dijo podría haber sido su mejor embajador. ¿Para qué me hueve? Estaba pintado. Estaba pintado. Dejen de venir a huevearnos para acá, gringo. Pero si nosotros es un país que ya estamos aislados. Nadie se va a enterar. Tenemos terremotos. Tenemos tsunami. Tenemos pobreza. Tenemos hermosillas. Tenemos hermosillas. Tenemos al fiscal guerra. Trae N4 ucraniana. Diez. Todo en pelota. Todo en pelota. Tenemos a la de los 17 millones. ¿Cómo se llama? A la cubillo. A la cubillo. O sea, ya no basta con todos los desastres naturales. Tenemos un desastre. Político. Hay reído tú. Pero yo debo decir que es muy incorrecto, pero me he reído con todos los audios de estos caballeros. Sí. Porque mira que encontrarle carecachera a la... Carecachera. ¿Quién le encontrará a carecachera? No, que no. Es que igual es desnidrante para alguna mujer, así que no. Oye, el... Pero me da... La cátida rica ahora, huevones, con su only fan. Oye, con su only fan. Ah, que tener personalidad igual. Bueno, de alguna manera, yo creo que la justificación es que tienen que ganarse las lucas, po. ¿En qué momento la gente confió en Catia Riga, huevón? ¿En qué momento? ¿En qué momento, huevón? No, incluso había gente, ¿te acordás? Que tenía como sus fans. ¡Déjenla hacer así! Tiene su matinal en la copa de agua. Icónico. Ocupó la copa de agua. Va a ser un matinal. Cuando salía bailando la persona, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Qué terrible. Y todavía creo que están sacando peluches del entretecho. Quedaron, quedaron ahí guardados. Bueno, se vienen las elecciones de alcalde ahora. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos. No, es que sabés que yo es como ya... No, no voy a decir que la gente es buena porque la gente no es huevona. No, pero ya sabés que ya es el colmo. Hoy día ya no se puede confiar en nadie. Pero igual hay que votar por ser obligatorio. Hay que votar, pero bueno, no... Mira, uno de los cargos más... Donde se roba más plata, yo creo, han sido los alcaldes también. Sí, vos. ¿Cuántos municipios veis? Más de 20 municipios con estafa. Sí, vos, yo creo que Lavín felicitó a la Cati. Le dijo bien, así se hace. Así se administran las comunas. Así se administran las comunas. Puta, qué lata. Pero igual Lavín parece que no se robó nada. Lavín... Lavín padre. El de la esconde. Parece que no. No, pero algo debe tener. Sí. Desapareció muy rápido. Desapareció muy rápido, ¿no? Lo que pasa es que... Nunca más lo vimos, nada. Esos políticos que se van a España... Sí, raro, raro. Porque tenía a Cubillo, a Lavín, a Alamán... Algo está pasando en España, ¿eh? Tiene que haber un banco bien gordito allá. Es que, bueno, si bien quizás no se robó plata de la municipalidad, pero también tiene, al parecer, no lo tengo claro, estoy desconocido, pero negocios tributos así como de universidades... Tipo. Y todos sabemos... ¿Qué vamos a saber? Nosotros sabíamos que tú era robotín aquí, nos haría seña, nos haría así. Y todos sabemos que el negocio en la universidad es bien trucha, porque los hueones dicen, claro, no, es sin fines de lucro, pero tienen como este giro de inmobiliaria, ¿cachai? Y generan arriendo y toda la mierda. Oye, yo en este viaje a Berlín descubrí, además, que en Europa las carreras no duran cinco años. ¿Cuánto duran? Una carrera profesional dura tres años. Puta que daña. Tres años, cinco años salís con Magister, y siete años salís con doctorado. Tipo. Y aquí nos están engrupiendo con cinco años, porque realmente hay carreras que podrían ser dos correos electrónicos, realmente. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, no sé, yo soy ingeniero en gestión informática. Sí, lo has dicho con cien veces. Y no sé por qué, chucha, me metían filosofía o de repente me metían, güey, en inglés. No, pero eso está bien. No, ¿qué te importa si yo soy inglés, güey? Pásame la puta materia que necesito saber y punto, güey. Bueno, no sé qué impactar con eso. Para que vea cuando los viajes al primer mundo fue... Artes plásticas me he basado en informática. Está perfecto. Religión, religión. Ah, no, religión. Ya, pero ¿en qué universidad? ¿Está bien la católica? Sí. ¿Por qué hay que tener religión? Esos gramos teológicos que te piden que paséis como para que te den más puntos. ¿Hay más noticias, Roboteo? No, no hay más noticias. Pero tenemos nuestra sección favorita. Por favor, anúnciala tú, Juan Pablo. Vamos con los descargos. Salma 56 9 34 20 28 4 3. Todo lo que necesites decirnos, desahogarte. ¿Tuviste algún problema en la semana? ¿Tuviste alguna complicación? ¿Algún conflicto? ¿Te ayudamos? Eso, te ayudamos. Te ayudamos a resolverlo. Psicológicamente hablando. Como la gente. Como la gente. ¿Quieres desahogarte? Chiqui y López serán los coach que no puedes pagar. Vamos con el primer audio, muchachos. Audífonos. A ver. Ahí sí. Hola, Chiqui. Hola, Juan Pablo. Justo lo estoy escuchando y me dan ganas como de comentar todo lo que voy escuchando. Pero una reflexión, en realidad. No es un reclamo. No sé si por audio se puede mandar, pero igual. Ustedes dos me recuerdan a Mico Mipololo. Cada cosa que uno dice mal, el otro lo huevea y se caga de la risa. Delante de la gente, estén solos. Cada vez que alguien se equivoca en una palabra o en decir algo o un dato, es una explosión de risa. Y ustedes son iguales. Me encantan por eso. Saludos, Mónica de Santiago. No, también se pueden mandar reflexiones. Está bien. Sí, está bien. Es que si uno no se ríe. Es que yo mi personalidad sí, tu personalidad sí igual. También, sí. Sí, es burlesca. Es burlesca, pero todo esto viene desde la defensa personal. Porque yo descubrí, siendo muy chica, que si yo me reía primero de mí, ya nadie se puede reír de mí. Entonces yo primero me reía de mí y después, de pasadita, me reía de otro. Tampoco es uno material para hueones. ¿Tú eres de la que hacías bullying o te hacían bullying? No, mira, chicas, 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 creo que te diría que era más bien, no sé si hacía bullying, pero era media mala. Era como media traviesa, era como media así. Pero de que soy más encima, siempre me dio dos centímetros, entonces como que era media choriza. Pero después, cuando me cambié de colegio como séptimo básico, ahí ya me encontré con la normalidad y ahí me dediqué a hacer chiste nomás. Pero no, tampoco me hacían bullying. ¿Tampoco te hacían bullying? No, pero ¿sabes qué? Siento que mi curso era bien sanito. Ni hacían, ni... Habían como grupos, pero en realidad era un curso bien sanito. De hecho, somos amigas hasta el día de hoy. No todas las 45 que éramos, pero no recuerdo que haya alguien que uno diga, siempre no tiene un compañero, como que decía, hoy la hacían bullying, ¿no? En mi curso no, éramos puras mujeres, así que todo entró en el marco del respeto. Guatona, era lo más que te podía llegar. Era el insulto más grande que te podía llegar. ¿Y tú? ¿Eres de los que hacías? No, 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 el pichulón ahí. No, no, ya, corten. ¿Pero tú eras de los que hacías, de los que no, de tranquilo, qué? No, yo era tímido y extrovertido a la vez. Como un psicópata. No me has parecido un psicópata, pero ¿tú sentías que hacías y más o que te hacían más? No, me hacían y hacía. ¿Sí? Porque uno pasa por épocas también. No, es que yo estuviera en una época muy... Hardcore. Muy hardcore. No, y además ya sabemos los profesores como... No, además yo... Está bien, amigo, mira, cualquier cosa que tú hayas hecho está justificado por lo que tus profesores se compartaban contigo. Pero mira, una vez un compañero de curso, no sé si... A veces cuenta historias, pero no sé si la había contado, pero se cortó el pelo el fin de semana y no le gustó cómo le quedó el corte de pelo y el juez se arrancó de la casa. No llegó al colegio como en tres días buscándolo. Es que de ahí, sí, yo creo que la contaste y creo que dije lo mismo, pero es que igual por esos 31 minutos hizo eso, porque se pasaba, po. Sí, po. Que uno le corta... Malos hombres, malos hombres, porque los hombres como que la llevan a cualquier lado y le pasa una valla y entonces quedan unos pelones y era como... ¿Cómo tanto miedo para no llegar al colegio? Éramos, porque era una generación, nuestra generación yo creo que era una generación que se burlaba de todo, po. No sé que era tan violenta como de pegarse, pero toda esta agua del sobrenombre, de este como ingenio chileno, el careplato... Una vez un compañero empujó, pendejo, estamos hablando, empujó a un compañero y como que pasó de largo y cayó en una mitrina de vidrio. Se cortó la mano, pero no se cortó las venas, no se asusten, no se cortó las venas, nada. Se lastimó con el vidrio. Se lastimó con el vidrio, se cortó, le salió sangre. Después, te apuesto que llegó, le decía, ahí viene Freddy. Le usó un Freddy Krueger, porque siempre... ¡No, mi palo! ¡Mi vela! Oye, porque igual la creatividad, si es que también mal como somos los chilenos. Entonces ese sobrenombre que uno decía, oye, este es un sobrenombre liviano, quién sabe cómo marcó la vida de esa persona. Sí, po. Me imagino la zafata alcaleuche, si alguna vez se enteró que le decíamos así, la profesora de inglés de mi colegio. Oh, la zafata alcaleuche. Es que era así, tú la veías y te juro, te mostró una foto y decís, ah, está muy bueno, bien puesto el sobrenombre. Teníamos a la vamp, porque teníamos colmillos grandes. Teníamos a la pepino. ¿Por qué? Porque hablaba, era como yo, te salpicaba. Pepino. ¿Y el pepino salpica? Mira vos, pepino. Salpica la baba. Bueno, gracias por su reflexión. Vamos con el segundo de muchachos. Con respecto a lo que hablaban de si te calentas el invierno o el verano, yo vivo en el sur de Chile, sur, llueve, todo el puto día, sol, nada. Tenés que tomar vitamina D, tenés que ponerte las tres neurobionta. Y después uno dice, ¿por qué el sureño es medio mal genio? Porque afiláis poco. Tenés que tener mucha calefacción en la casa. Entonces tú ponís calefacción a leña, no, que la hueá te dicen que no se puede, porque no se queda aquí en los papeles. Ya, puta, ponía petróleo. La hueá costaba 500 pesos y día 1.000, 3 pesos. Te fuiste a la chucha. Ponía aire acondicionado, bueno, y justo te sube la luz. Caché que tenés que afilar con guatero. Esa es una muy buena técnica. Así que, na, pues, aquí del sur, caga la risa afilando harto. Pero no entendí. Era mal genio porque no tenía mucha sexualidad, por el frío. Sí, que dijo, afilamos poco, dijo. Pero después dijo aquí afilando harto. Pero con guatero. Se contradice, se contradice. Sí, yo no sé si afilaba mucho o afilaba poco. Pero yo siento que en cualquier época... Es difícil. Es complicado afilar. También pasó a una cierta edad, que pasa como a cuarto plano. Es difícil. No, ya no hay que afilar, ya. Oye, la vitamina D. Se tiene que tomar la vitamina D. Tienen que ponerse las neurobiontas. Biontree. Biontree. Ya sabes que no se estresen. ¿Cuándo se dé nomás? Sí. Cuando tenga luz, ahí. Si no tiene luz, ya chau. Tápese, tápese. Y lo del guatero, te esté bien cerrado. Imagínate, se abre el guatero. Te dan dos quemados. Yo creo que Netflix le cagó la sexualidad a mucha gente. Netflix nos cagó la sexualidad. Ya preferimos ver una serie en vez de gulear. Imagínate, por supuesto, te vas a perder la serie. Ponle pausa. Eso, eso quería decir. Gracias por tu parte, Juan Pablo. Vamos, con otro. ¿Hay otro? No. Ah, no hay otro. Vamos a los comentarios, muchachos. A ver, los comentarios. Salatustra 8 dice, cariños para Lope, paladán y chiqui. Siempre manteniendo el espíritu en alto con la risa, se agradece muchísimo. No, de nada, Salatrusta. Así se llama, po. Qué estupido. El siguiente dice, Pepo, guajajajajaja, a mí también me caliente escuchar a Romeo, cada cual con sus gustos. Gracias, Pepo, guajajajaja. Buena, Pepo. Oye, Karin, que se rió con tu guada. Es la guada de Romeo. ¿Cómo estás a calentar con Ángela? Karin opina la misma, weajo. Me dice, es mujer, es mujer. De Pino Chacón dice, jeje, me sentí identificada con la chiqui. Me llamo Daniela Jesús. Mi papá quería que me llamara María Jesús y mi mamá no quiso. Lo dejo elegir el segundo nombre. Lo que callamos las Danielas. Yo me llamo Daniela José, Daniela Jesús. Bueno, en fin. El último, Cló dice, estoy mirando su podcast. Son tan chistosos que hayan muchos capítulos más. Los amo. Muchas gracias. Oye, muy agradecido a todas las personas que nos siguen, nos escuchan. Además, no tan solo eso, que además que cuando uno se encuentra con personas en algún lugar, X, la gente te dice, uy, los veo. Sí, qué divertido. Qué divertido. Y me dicen a mí, me preguntan harto, es chistoso, Juan Pablo, es chistoso. Lo veo ahí en su reel, es tan chistoso como se ve. Yo digo, sí, pues sí, el mismo es. El mismo, es la misma persona. Es la misma persona. Es la misma persona. Oye, palabras al cierre, pues chiquiaguayo. Hemos terminado un capítulo. Hemos terminado otro capítulo. Nada que hacer. Se estrena cada miércoles al mediodía. Encuéntralo en YouTube, Spotify y en tu plataforma de audio favorita. Te salió la raja. Suscríbete al canal de YouTube de Emisor y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo. Ya sabes, tú nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes ver en YouTube y también nos pueden comentar en Instagram. En Instagram. Chao, chao, chao. Adiós. Que estén muy bien. Nada hay que hacer. Con chiquiaguayo y Juan Pablo López. Un podcast original de Emisor Podcasting. Disponible en tu plataforma de audio favorita. Un podcast original de Emisor Podcasting.